Si en este momento se puede aplicar para el programa de trabajador agrícola y qué se necesita para hacer esa aplicación. John Meneses, claro que sí, el trabajador agrícola es una gran demanda de miles de latinoamericanos que ven acá, principalmente de México, de Guatemala y algunos países de Centroamérica. Y uno que otro país salvadoreño, perdón, colombianos. ¿Pero cómo funciona? Ese es un trabajo que se le llama esencial en Canadá, pero ya hay convenios. Si eres mexicano, vete a la Secretaría del Trabajo. Es el organismo para que seleccionen y ahí les ven los callos en la mano para ver ustedes si trabajadores del campo o no. Si usted le saluda y tiene una mano suavecita y quiere medir campesinos, ¡ah, sí, usted es campesino! ¡Chao, bye! Ese es su hoja de vida al saludarle la mano al de la Secretaría del Trabajo. Pero bueno, entonces en este caso, pues ellos son los que te van a canalizar porque hay organismos acá que están esperando trabajadores agrícolas. Por otro lado, si encuentras una asociación agrícola acá que digas contácteme a mí, te pueden invitar. Pero casi, casi, John Menezes, lo que tienes que hacer es ir en Guatemala, también es el gobierno guatemalteco que ya tiene los convenios, y como el gobierno mexicano, o ve a un organismo privado agrícola que si te pueden hacer la validación de tu LMIA, tu labor marketing, es decir, un estudio de mercado para que puedas venir. ¡Gracias! ¡Gracias!